Te conocí, creo que he vuelto a vivir, fuiste abriendo la pasión, y me fui entregando a ti. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda, no hay arrugas, ni pasado, ni abrazón, sobre las olas, y te entregas toda. En un solo corazón, y nos amamos juntos, y nos queremos todas, una eternidad, sin contra la edad.